Música Bueno, pues así como nos quedó nuestra comida Así nosotros disfrutando en la orilla del río Gracias a Dios, Baude Está riquísimo ¿Le dan 100 a usted o no? Sí Yo, Wendy Melanie Realidad Ahora pregúntale ¿Le dan 100 a la comida? Realidad Está bien rica Gracias a Dios Es toda linda y hermosa Como no para la trascendida Tenían los zapatos Pues ya estamos comiendo Gracias mamita Que Dios la bendiga Después de un buen almuerzo Una buena la va detrás Ya salió y almorzamos Ya Ya hoy en día se están encargando de lavar los zapatos Y cuente y no sé qué es lo que va a hacer ahorita Allá va a ver Por allá Vamos a hacer algo Algo muy lindo Espero que a los espectadores le vaya a gustar esto que vamos a hacer Y que siempre nos den un like Y suscríbanse al canal Guatemala Video JT y mis aventuras JT también Siempre ahí Y así será bueno Hasta pirulay se vino Esto no va a salir a comer Ya terminó el comerse ya hoy Ya 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 Bueno tía Lavi despacio Porque por la espina tía Dori Coma despacio Ya se duerme Ajá Más al chácer Y como es pescado Pues ya está comiendo despacio Yo como despacio Porque me da miedo Ya ya Y como tienen las tortillas Por la mosca Tía Dori ¿Y ahora qué van a hacer tía Dori? A ver cuéntame ¿Vamos a hacer un huevo aquí abajo? Sí Vamos a hacer un huevo Mírate Usted va a agarrar un casercito Va a agarrar un casercito Y nos va a tirar para arriba Y usted no tiene que tapar con la mosca Ok En parejas En parejas A ver quién gana ¿Quién gana? ¿Ah? ¿Y quién nos va a dar de premio? ¿Ah? ¿Y quién nos va a dar de premio? Yo Un plátano Ah bueno Un plátano El que venga al once Se va a llevar hasta todos los plátanos Ah bueno Y aquí la que va a ganar Usted se va a Ipe Tía Dori Pero aquí no Tía Dori ya lo está comiendo Tía Dori No se va a darle para arriba Tía Dori 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 No, frito no, es crudo. Hasta que se lleve lo que traemos. No, es que mire, puede ser eso. Usted va a ser con águil, y él va a ser con el colojo. Y yo con rona. No, no, no puede ser. ¿Ya? ¿La huele? ¿Ya tu rona? ¿La cuesta de qué? Júntate de dos. ¿De tres? Bueno, más lejos. No, y tres. No, así no. Ahora que Audie le tire la silla ahora si va a decirlo que fue de esta vez ¿Qué hace? Yo pido la palabra de la silla ¿Ya? ¡Así la silla, Dani! ¡No, no! Ustedes la tienen que campear ahora, ¡mira! ¡Mira! ¡Así hace! ¡Mira! ¡Así! ¡Mira! ¡Así! ¡Así! ¿Y puede ser la silla de la Audie ahora? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora se lo comió! ¡Ahora se lo comió! ¡No se coma! ¡Ahora! ¡Ahí no entra! ¡No entra! ¡Mora! ¿Aquí va a probar? ¡Malocho! ¡Ese! ¡Ese! ¿Ya? ¡Eres malocho! ¡No! ¡No se me voy a caer! ¡No se me va a caer! ¡No se me va a caer! ¡No se me va a caer! ¡Ahora usted haga el otro! ¡Aaaj! ¡No para arriba! ¡No es que no tiene perpulso! ¡Pulso! ¡Dale para que estés arriba! ¡Ah, sí! ¿Ves? ¿Usted les voy a enseñar? ¿Les voy a enseñar yo? Ustedes no pueden hacer eso lo más fácil del mundo. Aprendan. No, pero eso no se vale. Comenten, por favor, suscriptores. No se vale. ¡Qué oscura! ¡Qué oscura! ¡Qué oscura! ¡Qué oscura! ¿Ya? ¿Cuándo? 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 Este es el plátano que se ganó. Es el plátano. Por eso que estoy comiendo. Pero no, es prenderla ni todo. Yo no he comido. ¿Y Adori? ¿Para qué sirve el plátano? Para el potasio. Yo he escuchado mucho, pero no. Es saludable. Sí, pero el agua. El agua del plátano. Tomarlo es bueno para tratar. Es como dice tía. Tía Adori. Tía Adori, ¿qué tal? ¿Cómo le pasó este lugar? Bendísimo, papá. ¿Usted siempre ha venido aquí? Sí. Dos veces con hoy. ¿Dos veces con hoy? Sí. Yo pensé que... Siempre ha venido todo esto con hoy. O sea que si no la traemos, no viene tía Adori. Hay más comida. Ustedes, mujeres, solo de antojo pasan. Es Wendy. La Wendy. Ella tiene antojo de plátano dorado. Sí. Ya lo tenemos. ¿De qué nos vamos a ir cuando caiga el sol? Llega entero. Se ven más ricos. No tengan pena audio. Vamos a comer. Llegan enteros. Ahora están atrasados. . Día Adori le dio 15 al de él. . Y a ver si me va a dar 1. Ahora sólo me va a afilar la. . déjame. . . . ¿Y a cómo van al plato? . A cinco no pica, porque a cinco no venden. Pero a cuatro, porque como no va a llevar crema. Y con crema cinco. Con crema cinco. Dele vuelta a este lado, mira, ya están quemados. Sí, por eso me tengo más melanes, que le baje el fuego. Lo bueno es que el fuego está rápido. Si fue ni jodido, carajo. No, el fuego está rápido y las sarténas están dorando. Yo que le quería poner unos coquetos de plátanos con crema. Ay, si no aguanto la risa, muchachas. Un plátano está cocido a 30 segundos. Mucho gusto. Adiós con un gran brínico de Nauria Ellillo. Miguel bendiga a la escritora. Que es una madre que estamos aquí montando. Los kilogramos siempre los dicen, los que quieren que van a volar. Muchísimas gracias y que Dios nos lo bendiga. Será el próximo video que nos estamos viendo. Gracias por todo, dice Maikol. Bendiciones. la madre porque nos quedó el plato en los romper así va pues al ratito pues se lo va a comer Wendy y algo de la madre